Hace cuatro años asumimos el reto, transformar a Quito en una ciudad que progresa con grandes obras que nos acercan al futuro. Una ciudad de oportunidades, donde no buscamos maquillar la pobreza sino combatirla, con obras cercanas que cambian la vida del barrio. Con parques y plazas donde los quiteños nos encontramos y las familias construyen comunidad. Una ciudad que vive y valora su cultura e identidad, que ha sido reconocida como el mejor lugar del mundo. Trabajemos juntos con orgullo, sigamos construyendo el Quito del buen vivir, del progreso, de la igualdad, el Quito que queremos.